Bienvenido a todos. Hoy vamos a hablar de cómo el título de la presentación es evitar que las vulnerabilidades lleguen a la producción y lo que voy a enseñar es cómo integrar Lacework con Get Up Accents. Yo soy Thomas Gilsey, yo soy Solutions Engineer de Lacework. Vivo aquí en España aunque mi acento siempre me va a hacer trampas. Entonces si yo hablo de los camisetas pues es porque soy holandés y vivo aquí en España desde poco tiempo pero el acento nunca se pierde. Hoy vamos a hablar de Lacework por quienes no han estado en la sala principal. Lacework es una herramienta de seguridad en la cloud. Lo que hacemos nosotros a nivel técnico es nosotros consumimos los datos que nos dan la cloud ¿vale? Y analizamos el tema de seguridad a nivel de datos. Cuando miras el mercado hoy en día casi todas las herramientas que hay de seguridad se basan o en reglas o en control de vulnerabilidades o en control. Pero todas las aplicaciones, todas las herramientas se basan en el hecho que tú sabes cómo funciona tu cloud, tú proteges lo que sabes y luego ya esperamos esperamos que no pasa nada ¿vale? Lacework lo hace un poco diferente. Lacework lo que hace es mira cómo funciona vuestra cloud, mira cómo funcionan vuestras aplicaciones, aprende el comportamiento de vuestras aplicaciones y luego una vez aprendido va a detectar anomalías sobre este comportamiento. Entonces si tú tienes 50 aplicaciones en tu cloud, estas 50 aplicaciones funcionan hoy, funciona igual que mañana, esperamos y funciona igual que ayer, esperamos. Y nosotros aprendemos este comportamiento y cuando esta aplicación se va a se va a mostrar un comportamiento diferente que lo normal fuera del baseline, una anomalía ¿vale? Nosotros lo detectamos ¿vale? Entonces vamos a lanzar eventos y vamos a decir, oye, esta aplicación Java de repente empieza a hablar con un servidor de Aldapa y fuera. No sé si hay desarrolladores de Java aquí en la sala, pero si ellos saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de un incidente que ha tocado al mercado el año pasado en diciembre en que de repente aplicaciones que desde toda su vida han funcionado bien de repente se utilizan como plataforma de ataque, Log4J. Nuestros clientes nos llamaron antes que salió el CVE. ¿Por qué? Porque hemos visto un comportamiento no habitual, un comportamiento, una anomalía en el comportamiento de las aplicaciones de estos clientes. Fuimos los únicos que detectaron, aparte de los los que analizan los 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 ataques con sus sonipos y analizan muy a fondo los laboratorios que analizan los ataques en la industria, en el mercado, en nuestros clientes. Nadie ha visto esto porque todos tenían esta esta aplicación. Nunca va a hablar con un Aldapa fuera. Entonces no había una regla para para controlarlo, porque no había una regla, no salía una alarma. Nosotros, porque aprendemos nuestra plataforma, aprendemos el comportamiento de aplicaciones sin reglas, basado en datos, basado en machine learning no supervisado, este comportamiento lo lanzamos como un evento, una alarma. No sabemos que era log4j porque este comportamiento todavía no tenía nombre. Pero sí sabemos que esta aplicación está haciendo algo raro. Cuando hablo de los comportamientos y el aprendizaje, el machine learning, básicamente se habla del polígraf. El polígraf es una imagen de todo lo que está pasando en nuestra cloud. Es igual dónde está vuestra cloud. Es igual si está en Google, si está en Amazon, si está en Prem, si está en Azure, Alibaba, lo que sea. Y dibujamos cada hora, dibujamos un polígraf de estos. Estos son compartamientos. Estas líneas grises son todos los servicios que hablan entre ellos. A la parte izquierda salen las IPs que entran en el entorno. La parte en medio es nuestro núcleo de vuestras aplicaciones, vuestro negocio. Y la parte derecha es como vuestro entorno habla con el mundo fuera. Entonces, todo el camino lo controlamos. Y todo lo que es gris es normal y todo lo que es rojo son anomalías. Entonces, si tú trabajas en un shock y tienes esta pantalla delante, a primera vista ya sabes si todo está bien o algo está malo. A nivel de... ¿Qué hacemos con la plataforma? Básicamente soportamos los tres departamentos más importantes que hay en empresas. La parte de DevOps, la parte de desarrollo y despliegue, la parte de IT, la infraestructura y la parte de seguridad. Sobre todo vinculamos DevOps con seguridad y eso es lo que voy a enseñar hoy. Eso es lo que pasa cuando DevSec y operaciones tienen que trabajar entre ellos. Es que developers quieren desplegar lo más rápido posible. Operaciones están... Tengo que mirarlo y seguridad dice... ¡No! Entonces, tenemos que agilizar un poco estos tres departamentos. ¿Qué es el despliegue de una aplicación? Pues empezamos con Infrastructure Scott. Empezamos con nuestro Terraform, con nuestra CloudFormation y vamos a desplegar el fundamento de lo que... de la infraestructura en que vamos a desplegar nuestras aplicaciones. Las Work es capaz de controlar si en tus Terraforms, en tus CloudFormations, en tus Helm Charts, si tú tienes alguna configuración en el código que no es según los best practices o los marcos de la industria. Entonces, si tú estás intentando desplegar un EC2 con SSH abierto a todo el mundo, pues lo puedes, pero lo marcamos. Entonces, tú tienes que decir, sí, 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 eso es lo que quiero. Yo creo que no es lo mejor, pero bueno. Si luego tienes tu infraestructura puesta y vas a desplegar aplicaciones, vas a crear aplicaciones, vas a crear los contenedores y los metes en vuestros registros. ¿Vale? El señor de Red Hat lo hablaba muy bien de CI y luego CD y luego otra CD, ¿no? Pues esta parte de CD es importante. Necesitamos controlar qué es lo que hay en nuestros registros, ¿vale? ¿Qué es la configuración de nuestras imágenes? ¿Qué librerías utilizamos? ¿Hay vulnerabilidades o no? ¿Vale? Y una vez cuando tenemos esto controlado, tú vas a desplegar vuestros contenedores en producción. Entonces, hacemos lo mismo, un escaneo del host donde están vuestros contenedores. Y porque sabemos qué contenedores, sabemos en qué host corre, podemos hacer el vínculo. ¿Vale? Entonces, podemos enseñaros desde la cónsula de Lacework, que os voy a enseñar luego, podemos enseñaros qué vulnerabilidades tienes en tus imágenes y cuáles están en producción, cuántas están en producción, dónde están en producción. ¿Vale? Y si cogemos todos este tipo de datos, la severidad al CVE, al CBSS, la cantidad de contenedores que lo corren, si hablan con el mundo fuera, si hay conexiones, si están en uso, podemos construir un risk value, ¿vale? Un risk factor para vosotros, ¿vale? Una cosa es la CVE, la peligrosidad al CVE. Pero si están en una imagen que nunca has desplegado, pues no tiene ningún peligro. Nosotros miramos más factores sobre este CVE y esta imagen y damos una pista qué nivel de peligrosidad tiene este CVE para vosotros en vuestra cloud. ¿Vale? Diciendo, oye, si yo voy a desplegar esta aplicación a Kubernetes y no cumple estas normas que yo defino, ¿vale? Lo puedes cortar el despliegue. El segundo CD. Y luego cuando, ahora vamos a hacer un shift right, cuando estas aplicaciones están en producción, pues lo vamos monitorizando todo el rato y sacamos este polígrafo que hemos visto antes con sus eventos. Este es muy un resumen de lo que hemos hecho aquí abajo, ¿vale? Vamos a hacer una aplicación. Lo que os voy a enseñar, espero, es, voy a enseñar una web, ¿vale? Que hay algo mal en la web. Luego voy a cambiar, voy a corregir este error que tengo en la web y lo voy a escanear desde mi escana de vulnerabilidades que tengo aquí en mi portátil, ¿vale? Porque en Lacework puedes tener un escáner en la plataforma que conecta vuestros registros y escanea de forma automática todas las imágenes que tenéis en los registros, ¿vale? Puedes tener un escáner aquí en tu PC, ¿vale? Cualquier PC, Mac o Windows o lo que sea. O puedes tener un escáner en un contenedor Docker dentro del entorno que hace el escaneo por sí solo. ¿Vale? Son tres maneras de despliegue del escáner. Yo lo tengo aquí en mi portátil y voy a hacer un scan de vulnerabilidades y voy a detectar críticos, ¿vale? CVs con severidad crítica. Pero me da igual. Si tengo prisa, son las cinco y media y quiero ir a casa y voy a desplegar igual. Luego, en el pipeline que tengo en Gate of Actions, que les voy a enseñar, tengo también el escáner. No lo he hecho yo, lo ha hecho el departamento de seguridad o el departamento de operaciones ha dicho si hay vulnerabilidades no se puede desplegar. Entonces, aunque yo desplego mi aplicación como si no pasa nada, en el pipeline también se corta. ¿Vale? Entonces, tengo que volver, tengo que volver a corregirlos, no solo el código de la web, pero también las librerías y tal, y voy a desplegar y luego espero que funcionara. Entonces, lo que hace Gate of Actions es básicamente esto, ¿no? Prevenir que imágenes con vulnerabilidades se van a producción y prevenir que yo creo una imagen con vulnerabilidades que meto en el Docker Hub para que todo el mundo lo utilice. Demo. Demo. A ver, tengo aquí mi aplicación DevOps Paint. Ella es mi súper aplicación, ¿vale? Cada vez cuando pico sale una imagen nueva. Yo no soy programador, entonces. Pero hay algo mal con esta aplicación. ¿Quién me dice que hay mal de esta aplicación? ¿Qué hay mal? ¿Qué hay mal? La fecha. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, yo no. Esto ya... No, la fecha. Entonces, voy a cambiar esta aplicación. Voy a lanzar mi VS Code. Me voy a mi página web y aquí voy a cambiar. Estamos a 1 de junio, ¿no? Junio. Es mi cumplo hoy. Mi cumplo en Lacework. Entonces, lo grabo, ¿vale? Me voy a mi consola. ¿Dónde está mi consola? Aquí. Tengo consola aquí, pero no lo utilizo. Ok. Tengo que hacerlo un poco más grande. ¿Se ve o no? Sí, ¿no? Más o menos. Voy a hacer un Docker build de mi aplicación, ¿vale? Y cuando está, cuando el build process está bien, pues voy a desplegarlo a mi máquina para controlar si todo está bien. Entonces, voy a hacer un Docker run de la aplicación y si todo va bien, tengo aquí la misma aplicación, pero en mi máquina. Y con la fecha hecha, ¿vale? Entonces, ya por mi conciencia voy a hacer un scan, ¿vale? Voy a hacer un scanner de la aplicación y voy a hacer el output en un fichero HTML para que se pueda leer un poco mejor. Entonces, lo que hace el Lacework ahora es que se va a mi registro, se saca la imagen, solo el metadata de la imagen, ¿vale? No toda la imagen porque nosotros no queremos datos privados o credenciales o lo que sea en nuestro entorno. Entonces, sacamos solo los metadata y escaneamos esto y vemos aquí el crítico, ¿vale? Si todo va bien, si todo va bien, hay un fichero, ok, open, my tweet, up, 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 HTML. Aquí tenemos un informe sobre el nivel de vulnerabilidad de mi contenedor. Y vemos el mismo crítico aquí, ¿vale? Con la información que necesitamos para analizar lo que es. Pues yo he leído toda esta documentación y el libfetch y lo utilizo. Entonces, yo lo dejo igual y lo voy a desplegar, ¿vale? Entonces, lo que hago yo es hago un git commit con un texto fecha modificada. Y voy a hacer un git push, ok, y ahora por detrás en github, github.com para mi repositorio. En mi tweet, up, hay un action que está en marcha, ¿vale? Build, scan, and deploy. Entonces, aquí vamos a hacer un montón de cosas, ¿vale? Que hemos definido en el GitHub Actions. Un poco similar a lo que has visto antes con el GitLab. Con la diferencia que ahora lo que hago es arranco el escáner, ¿vale? Desde un contenedor que está en GitHub. De otra manera de hacerlo. ¿Vale? Tú puedes llamar el Lacebook Scanner, el Vulnerability Scanner, desde TalkerHub y escanear tus imágenes inline. Y vemos que el pipeline, pues, se ha caído aquí. Se ha caído porque, sorpresa, sorpresa, tenemos el critical aquí, ¿vale? Lo que hemos hecho es, cuando vas al workflow, lo que hemos hecho entre muchísimas cosas, hemos hecho aquí el Vulnerability Scan, ¿vale? Y hemos dicho, si yo tengo un critical, no puedo seguir adelante. Tú puedes configurar esto como tú quieras, ¿vale? Si es un critical, si es un alto, si es un CVE especial, ¿vale? Tú puedes configurarlo según vuestros niveles de seguridad. Entonces, tengo que quitar este crítico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo aquí el Dockerfile. Estoy utilizando un Alpine un poco viejo. Y que ya estoy mirando. Tengo aquí, también estoy utilizando todavía Python 2. Entonces, vamos a cambiarlo a Python 3. Y esperamos que así, bueno, si yo cambio a Python 3, también tengo que cambiar este tipo de cosas. Ya ves que tengo todo preparado. Y vamos a hacer lo mismo otra vez. Vamos ahora al git commit. Y decimos, pues, Alpine actualizado. Ok. Y vamos a hacer el git push. Y esperamos que ahora todo va mejor. Volvemos al action. Alpine actualizado. Delta scan. Esperamos hasta que Github nos da un runner. Ah. ¿Utilizáis Github vosotros? ¿Utilizáis Github actions? No tanto. Más bien Jenkins o CircleCI o algo. Ah, por supuesto, por supuesto. Pues, ya ves que es línea de comandos. Cualquier CI, CD, cualquier pipeline se puede integrar a Lacework. Y luego, todos los demás que haces, pues aquí hemos hecho el scan ya. Aquí. Y el crítico se ha ido. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es hacer un build nuevo. Lo hago un push al Docker Hub. Luego, me conecto con EKS. Descargo la imagen EKS. Y arranco mi cluster con la imagen nueva. Y todo esto en 20 minutos con explicaciones y con presentaciones y todo. Entonces, ya está todo correcto. Lo que me gustaría enseñar ahora, porque aquí tenemos la web ya hecha. Lo que me gustaría enseñaros es cómo es este despliegue, este control de vulnerabilidades desde el punto de vista de Lacework. Ahora voy a entrar en la plataforma. Va un poco lento. Vamos. Vale. Vale. ¡Vale! Vale. Vale. Entonces, en Lacework tenemos la parte de vulnerabilidades de contenedores. Cuando yo hago un scan, aunque lo hago en mi PC, o lo hago a través del CICD, o lo hago a través de plataforma, yo puedo enviar los resultados directamente a la plataforma. O no, depende de lo que la empresa me pide. Cuando mando los resultados a la plataforma, o cuando la plataforma solo hace escaneos, sale este tipo de informes. Sale informes sobre todos los contenedores que tenéis con su Image Risk. El Image Risk es lo que he explicado antes. Los CVS que tengo en la imagen, y dónde están desplegados, están comunicando, y todos estos parámetros para ayudaros. Dónde tienes que enfocarte para mejorar tu postura de seguridad. Luego tienes, por supuesto, tienes aquí las vulnerabilidades. con todas sus descripciones y lo que necesitas. Lo que es importante es esto, los Active Containers. Cuando yo cierro este, yo puedo, por ejemplo, si hago aquí un orden por Active Containers, directamente puedo ver cuáles son las imágenes más peligrosas que tengo en producción. ¿Vale? Entonces, este me ayuda, otra vez, dónde tengo que enfocarme. Aquí tengo filtros. ¿Vale? Si yo quiero saber cuáles de las imágenes estaban activas en la última hora, en las últimas 24 horas, o lo que sea, por fechas, también se puede ver cuáles son las imágenes más activas que tengo. Todo esto para ayudaros, otra vez, dónde tengo que enfocarme para mejorar mi postura de seguridad. Esto lo hacemos para contenedores, pero también lo hacemos para hosts. Si yo tengo en mi entorno, tengo los hosts, yo quiero saber cómo están configurados los hosts, cuáles son las vulnerabilidades que tengo en el host. ¿Vale? Otra vez, con filtros, cuáles están online, cuáles están offline, cuáles están comunicando con el mundo afuera. Y esta línea aquí es un historial de los… bueno, en el tiempo, digamos. ¿Dónde vamos? Ya está, creo. ¿No? ¿Alguna pregunta? Yo puedo enseñaros los polígrafos, las actividades que hay en el entorno, pero la parte de CCD, pues es esto. Aquí tenemos, en mi entorno de demo, un polígrafo de todo lo que está pasando a nivel de aplicaciones. Ya ves que es un entorno muy pequeño, pero hay bastante actividad. ¿Vale? Si queréis más detalles sobre lo que está pasando, pues aquí abajo tienes todas las aplicaciones, con sus puertos, con sus versiones, incluso con sus líneas de comandos. Pero yo creo que esta parte es más la parte OPS o incluso la parte SEC. ¿No? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Alguna pregunta? No, yo quiero preguntas. Tengo 16 minutos, quiero preguntas. Ah, buena pregunta. Mira. Ah, ¿cómo hacemos la integración del Edgework en el entorno? La pregunta es, ¿cómo estáis ingestando los datos de diferentes clouds en diferentes entornos entre vuestros servicios SaaS para luego poder hacer el Machine Learning este no supervisado? Perfecto. Que es una parte muy interesante. Tenemos tres puntos de integración, ¿vale? Tenemos la integración a nivel de control plane, ¿vale? A nivel de cloud. Entonces, lo que hacemos es, en el caso de AWS, por ejemplo, conectar con el cloud trail. En Azure con el Activity Log, en el GCP con el Audit Log, ¿vale? Entonces, así consumimos todo lo que está pasando en el control plane. A nivel de workloads, y es igual si están en uno de los tres clouds o si están en OnPrem o si están en Kubernetes o lo que sea, ¿vale? Trabajamos con un agente. El agente es un agente muy pequeñito, hecho en Go. No tiene ninguna dependencia. La única dependencia que tiene es Lipset. Pues, si no tienes Lipset, tienes otros problemas, pero... Y es el agente, es un agente pasivo que consuma casi nada, ¿vale? Pues, nosotros en pruebas de concepto hemos visto un promedio del 0.1% de CPU. Siempre debajo de 100 megas de memoria. Y esta gente escucha el tráfico que pasa en nuestros workloads. Entonces, mapea, coge un paquete de red, mapea no solo la IP y el puerto, pero también el servicio que utiliza el puerto y el usuario que utiliza el servicio. Y toda esta cadena es un comportamiento, ¿vale? Entonces, por eso tenemos 400.000 comportamientos en 7 días, porque hay muchísimos paquetes que pasan y hacemos este mapeo. Todos estos datos, tanto de los logs como de la gente, los metemos en nuestra base de datos Snowflake y hacemos nuestro machine learning. Hacemos nuestro análisis de lo que está pasando y de ahí sale la imagen de los comportamientos que tenéis. Esa gente que mencionas, ¿qué tipo de información está chupando de los entornos on-premise? ¿Es solamente comunicaciones o es también...? Comunicaciones, sí. Saca los primeros 500 bytes de un paquete. Entonces, no miramos dentro del paquete porque no queremos información vuestra en nuestra plataforma. Coge el header del paquete y mapea los servicios de los usuarios al origen y destino de este header. Y esa es la única información que metemos en nuestra base de datos. Si tú coges la base de datos de un cliente nuestro y tú miras los datos y no miras el nombre de la base de datos, si solo miras los datos no sabes qué cliente es, porque solo ves servicios, servicios, servicios. Gracias. Luego, la tercera parte es, por supuesto, los registros. Podemos integrar con ECR, con Docker Hub, con GitHub, con GitLab, con todos los que hay. Y si no están soportados por defecto, pues con el protocolo Docker, protocolo Docker V2, pues conectar con tus propios registros. Lo que yo hago mucho para clientes que están en prueba de concepto, que están en los primeros días de prueba de concepto, lo que hacen es, normalmente van por dos caminos. Uno es, o despliega agentes y no se conecta al cloud, o se conecta al cloud y no despliega agentes, porque solo tienes que hacer una cosa a la vez, ¿no? Y lo ideal es que hacen los dos, ¿vale? Si no hacen los dos, pues cuando despliegan a la gente tenemos un montón de servicios ahí en marcha y la gran mayoría son contenedores. Entonces, lo que puedes hacer con Lacework, tenemos un pequeño script que con tu scanner en tu PC, tú puedes detectar cuáles son los contenedores en marcha. Si lo puedes mapear a un servicio público, ¿vale? A Docker Hub o lo que sea. Hacemos el vulnerability scan igual, aunque no tienes la integración hecha. Eso lo hago yo muchas veces como servicio para enseñar a los clientes más que su nivel de seguridad y nivel de contenedores. ¿Qué más? ¿Más? ¿Nadie más? Aplauso.